La, 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 la. Desciera la campana que el día llegó, se cierre la fiesta con esa fértil. En blanco y rojo las calles están. Ha salvado el reloj con emoción, ha levantado la salsa San Fermín. San Fermín, nuestro anhelo, nuestro anhelo, son tus fiestas y en el cielo. San Fermín, nuestro anhelo, nuestro anhelo, la ilusión de una mano, en una mano, anudada en su pañuelo, en su pañuelo. Anudada en su pañuelo, en su pañuelo, son tus fiestas y en el cielo. San Fermín, nuestro anhelo, son tus fiestas y en el cielo. San Fermín, nuestro anhelo, nuestro anhelo, nuestro anhelo,